¿Qué tal? Muy buenas, soy Jesús Botello. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone que tiene una de las mejores, si no la mejor plantilla de la Primera División Española. Uno de los equipos más potentes de Europa y que dentro de la manera de ver el fútbol y de vivir la vida del Cholo Simeone está en una constante exigencia. Una exigencia que ha llevado al técnico argentino a dotar a su equipo de algunas variantes tácticas. Si queréis, pasamos a conocer cómo en este 2022 está compitiendo el Atlético de Madrid. En primer lugar, llama la atención dentro de su manera de plantear cualquier escenario táctico el estilo, datos y jugadores diferenciales. Vamos a ir dentro de la manera de entender el fútbol del Cholo Simeone a tocar estos aspectos, sobre todo en los últimos 3-4 partidos, que es donde ha resurgido esa manera de vivir, de competir al límite de este Atlético de Madrid. Por ejemplo, 1-3 ante el Real Madrid Balompié, un partido muy complicado, lleno de lesiones, lleno de cambios inesperados, que sacó tal vez la mejor versión de la resiliencia de Simeone. Sistema utilizado por Diego Pablo es el 1-3-5-2 o el 1-5-3-2. Vamos a ir en profundidad detallando cómo transcurrieron esos distintos escenarios tácticos. Si queréis, vamos a empezar con un aspecto tal vez distinto. Normalmente, cuando se realiza un análisis, nos solemos centrar en los aspectos más versados desde la táctica, desde la técnica. Y en esta ocasión, vamos a intentar ver desde dónde disparó y desde dónde centró el equipo de Simeone. Vamos a ir. Primera parte y segunda parte. Fijaos cómo en la primera parte apenas tres disparos, apenas centros. Un equipo que necesitó la llegada del descanso para sacar un juego mucho más ofensivo. Fijaos además cómo, y esto personalmente me parece súper interesante, cómo el Atlético de Madrid prácticamente es dentro del área donde realiza la mayor parte de sus centros y disparos. ¿Qué ocurrió con el Real Betis Balompié? Un Real Betis Balompié que estuvo muy incisivo y sobre todo muy pendiente de las transiciones. Desde fuera del área aparecen la mayor parte de los centros, la mayor parte de los remates. Muy interesante porque eso quiere decir, en contrapartida, con lo que hemos visto del Atlético de Madrid, que el equipo del Cholo es dentro del área donde vive, donde remata, donde llega la mayor parte de sus centros. Y esta manera del Betis de buscar desde fuera esos disparos y esos centros quiere decir que el Atlético estuvo muy bien en defensa. Fue un bloque muy sólido, un bloque bajo, lo que hacía inexpugnable para el equipo de Pellegrini llegar y pisar área. La posesión es un matiz interesante porque el equipo de Simeone no necesita el balón y vive bien sin el esférico. Pero cuando lo tiene, ¿qué intenta hacer? Y aquí estamos viendo las distintas zonas de ocupación. ¿Cómo ha transcurrido? Descanso, aquí hemos llegado al descanso en la primera parte, y cómo transcurre en la segunda unidad. Fijaos que es en banda donde el equipo de Simeone suele estar más cómodo, aquí en banda izquierda. Fijaos también cómo es en esta parte de bloque bajo, prácticamente tres cuartos de su mitad del terreno de juego, donde aparecen más zonas de ocupación, más zonas donde el equipo transitó. Por no hablar de uno de los mejores porteros del mundo con el balón en los pies. Pero interesante este espacio sin ocupación. Personalmente considero que esa falta de ocupación es intencionada. El Cholo Simeone necesita, con esta manera de jugar del 1-3-5-2 o el 5-3-2, necesita, y aquí lo aplica muy bien, falso delantero, falso nueve. Y no solo uno, sino doble falso delantero. Joao Félix y Correa dieron un recital de ocupación de espacios de movilidad, de ser indetectable para la defensa rival. Atlético de Madrid, lo veíamos anteriormente, un 50,8% de ataques por su banda izquierda, y solo un 27,1% por banda diestra. En definitiva, las bandas, los costados, también es cierto que aplicado por su manera de jugar con carrileros, hicieron que el equipo de Simeone estuviese muy cómodo en las orillas de las bandas. Muy cerquita de la línea de Cal, por ahí transita el mejor fútbol ofensivo de este Atlético de Madrid. Que desde un bloque bajo, percute en transiciones constantemente. Aquí vemos además como una defensa de tres centrales, con Jiménez, con Felipe, intentó y consiguió mantener ese bloque sólido hacia atrás. Luego, en las bandas, fijaos como aquí distintos futbolistas, como de Paul, Correa, tuvieron una superioridad numérica, casi un 3 contra 2. Banda izquierda, lo veíamos anteriormente, la importancia de la profundidad, de ocupar la orilla del terreno de juego. Y después, lo que os comentaba anteriormente, el falso doble 9. Aquí prácticamente los dos centrales béticos tenían mucho espacio entre sí y no había delantero. Normalmente, Joao caía aquí a este perfil y Correa con libertad absoluta, no solo en el centro del campo, sino también realizaba desmarques hacia las espaldas de los laterales. Lo mismo que Joao a la espalda del carrilero lateral del Betis. Pero puede ser casualidad, así que vamos a ir a ver otros escenarios tácticos. Victoria del Atlético como local ante el Celta de Vigo. Aquí he resaltado esta manera de jugar de tres centrales y un pívote por delante. Un 3 más 1. Una manera de jugar muy, muy sólida para permitir que en las bandas aparezca de nuevo el mejor juego de ida y vuelta de los carrileros, tanto Bersalico como Lodi. Una posesión que volvió a pertenecer al equipo visitante, al Celta de Vigo. Incluso el Atlético recibió un disparo 16 por 13 del equipo del Celta. Un Atlético que no necesita el balón para sentirse cómodo. ¿Por dónde estuvo el juego ofensivo del equipo de Simeone? Pues fijaos, un 31,5% en banda izquierda y un 44,8% en banda diestra. De nuevo las bandas, de nuevo la profundidad. De nuevo ante el Celta de Vigo. Un Atlético que intentó tener la solidez defensiva de los tres centrales. La manera de jugar con 5 en el centro del campo. Recordemos que las bandas siempre son vitales para el juego ofensivo del Cholo. Y luego el doble falso delantero. En definitiva, una manera de jugar que si nos volcamos en la pizarra táctica y llevamos el juego hacia donde transcurrió el fútbol ofensivo del Cholo, veremos cómo es en su manera de jugar un juego muy, muy, muy vertical. De nuevo, otro partido. Atlético 1, Manchester United 1. Esa declaración de intenciones, esta vez con Condovia por delante de esa tripleta de centrales. Interesante, además, este partido de Lodi fue un puñal por ese costado y Bersálico de nuevo en banda diestra. El doble falso 9, de nuevo en la punta del ataque. Me estaréis preguntando, o mejor dicho, os estaréis preguntando, porque a mí si me queréis preguntar ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición en redes sociales, arrobajesubotello.es, jesubotello.es. ¿Qué pasa con Marcos Llorente? Pues Marcos Llorente es el futbolista total que corrige absolutamente todos los desajustes en defensa y en ataques del centro del campo y, además, en las bandas. Pero volvemos al partido entre el Manchester. De nuevo el rival con más posesión, un 63% de la misma. Un partido interesantísimo, de poder a poder, de presión alta, presión muy agresiva, que si queréis podemos explicar en otros vídeos de táctica. Pero lo que no cambiaba es la importancia de las bandas. 44,3% en la derecha y 34,5% en la izquierda. Una manera de jugar del equipo de Simeone, versada de nuevo en esa tripleta de centrales, los tres centrales. Interesante también, de nuevo la profundidad, de nuevo el centro del campo con Correa, con Dovia, Joao Félix, fijaos dónde está, y Lodi. Fue un partido, cierto, que se le dio más profundidad a Lodi. Estuvo muy bien en las disputas y, sobre todo, en los duelos. Aquí Llorente, lo que os comentaba anteriormente, futbolista total que puede percutir tanto por la banda como interceptar carriles interiores. Pero la clave, la clave de este Atlético, sigue estando en el doble falso 9. Una manera de jugar indetectable para los rivales porque generan superioridad numérica en toda la parte de tres cuartos de campo rival. Jugadores distintos en estadísticas. Fijaos los números de Correa. Una meritocracia pura y dura del Cholo Simeone. Coque sigue al frente de los pases y con Dovia el jugador que más recupera. En definitiva, un equipo muy competitivo. Un equipo que le ha dado al término intensidad, al término meritocracia, al término liderazgo, una nueva etapa. Porque el Cholo Simeone, por algo del técnico que más años lleva frente de un banquillo en este siglo XXI, es un auténtico gestor de recursos humanos y sobre todo de recursos tácticos. ¡Suscríbete al canal!